No, acá somos todos parejos, yo siempre lo dije que cualquiera le puede ganar a cualquiera, hoy Puebla está haciendo un campeonato fantástico, la verdad que es de apreciar, pero nada, como dije hoy en la pregunta pasada, nosotros todos los fines de semana salimos a ganar porque es lo que tenemos que hacer, pero los partidos se juegan, no tiene nada que ver que ellos vayan tercero en la tabla y nosotros estemos a los doce, eso no tiene que decir nada, los partidos se juegan y el que menos recometa es el que va a ganar. Sí, yo creo que quedan dos finales, tenemos que ganarlas, bueno se nos pasaron dos puntos contra Tigre que la verdad que nos sentimos superiores por el momento, que nos vamos con un sabor amargo de ese partido, pero bueno, son partidos y hay que jugarlo. Y ahora se vienen dos finales que son los dos partidos más importantes para nosotros durante el año, y bueno, obvio que queremos ganar para meternos en repechaje. Son partidos, lo venimos haciendo desde que arrancó el campeonato, yo siempre digo que no importa el rival, la magnitud que hablen del rival, sino se ve en los 90 minutos, y siempre el que menos se equivoca es el que va a ganar, pero sí obvio que hoy en día el margen de errores es muy bajo porque no nos podemos equivocar, pero bueno, el viernes vamos a salir a ganar como siempre lo hacemos. Sí, sí, claro, yo me quiero quedar, es así, pero eso ya no depende de mí, si fuera por mí estaría jugando en la selección mayor, pero eso ya no depende de mí, obvio que me quiero quedar y estaría lindo que sea por unos años, pero bueno, eso ya no depende de mí ahí. La verdad que es algo muy lindo que la gente pueda volver a apoyar de vuelta, y nada, nosotros siempre tratamos de salir a la cancha a ganar y dejar todo, que sigan apoyando, que quedan dos finales y que vamos a estar en el repechaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!